Aunque sea grotesco en ocasiones el personaje, todo parece indicar que le han regresado su cuenta de X a Vicente Fox Quesada, el expresidente de México. Así lo consigna la silla rota en Twitter. Le han regresado su cuenta a Vicente Fox. Estamos nosotros, si me pueden tomar en pantalla, revisando la cuenta directamente de Vicente Fox. Ya aparece nuevamente Vicente Fox en redes sociales. Insisto, por grotesco que resulta el personaje, por absurdas muchas de sus opiniones, insultantes, denigrantes, misóginas, racistas, incluso algunos de sus comentarios. Pues bueno, lo mejor que podría pasar desde mi perspectiva en este contexto es eso, que le regresaran la cuenta a Vicente Fox, porque solito se exhibe y solito exhibe a esos personajes con los que hay contubernio entre los conservadores.